La Mariblanca Que vengan capitanes sus amores a implorar El clavel de sus afanes su Manolo ha de cortar Ay Manolo mío del arco de cuchilleros Nadie te ha querido lo mismo que yo te quiero En el alma mío te llevo de cuerpo entero Y de noche y día ardiendo como un lucero Que tu Mariblanca te quiere a ti solo Manolo, Manolo, calán embustero Ay Manolo mío del arco de cuchilleros La Mariblanca no es de esas hembras que dan achares Y que presumen que en cada esquina tiene un amor La Mariblanca guarda la nieve de sus azares Para un chulabo que es hace tiempo su rondador Y aunque digan por la villa no me importa su decir Porque llevo redecilla y soy maja de Madrid Ay Manolo mío del arco de cuchilleros Nadie te ha querido lo mismo que yo te quiero En el alma mío te llevo de cuerpo entero Y de noche y día ardiendo como un lucero Que tu Mariblanca te quiere a ti solo Manolo, Manolo, calán embustero Ay Manolo mío del arco de cuchilleros En el alma mío te llevo de cuerpo entero En el alma mío te llevo de cuerpo entero Y de noche y día ardiendo como un lucero Que tu Mariblanca te quiere a ti solo Manolo, Manolo, calán embustero Ay Manolo mío del arco de cuchilleros 고a No, tal. ¡Gracias!